¡Solo faltan 15 segundos! ¡On ping! ¡On ping! ¡Dialo! ¡Dialo! ¡Faltan 10 segundos! ¡Vamos! Tiene un trocadrones, tío ¡Quedan 5 segundos! Me van a meter en un montaña, la madre que los p*** ¡Vale, gente! ¡J***! ¿Querés jugar con una ass, tío? Es que ass me mola mucho, tío Tienes un arma, tienes una gorra puesta Haz lo que quieras ¿Qué pillo? No entiendo lo que dice, la verdad Pero porque justo... ¿Sabes qué pasa también, gente? Ah, vamos a poner... Ah, que tenemos... Mira, vale, vale Si es lo que pasa muchas veces Que aquí, mitad de la partida, no lo entiendo Porque a lo mejor estoy hablando Estoy diciendo cosas, estoy extraído Y luego cuando me ponga a verlo O escucharlo en la edición No sé si se calla, mi amigo Luego cuando me ponga a verlo en la edición Digo, ah, mira, pues ha hecho esto claramente, ¿sabes? Digo, estoy suelto como un botijo ¡Mama, las oscuridades! ¿Se ha puesto esto? Sí ¡Mais! 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 De hecho, que estaban en el final Muy buena, eh, la verdad Me voy a quedar aquí yo Lo que tengo que quedar es Esto aquí Vale, o aquí O aquí ¿Por qué no apunto aquí? Porque el láser se me ve allí, ¿vale? ¿Ves? Aquí Porque este lado no lo ven Aquí tampoco Dime que lo haces, ¿eh, cabrón? ¡Padre, me cago! ¡Maldia! Toma, galleta ¿Ese era? Nice Ok Oh Nice ¿Se ha quedado de feca? ¿Se le ha caído? O sea, ¿se ha escuchado Cómo se ha caído estar aquí? ¿Qué ángulo más feo, no? ¿Verdad? ¿Qué ángulo más puto feo? Es que le he roto el tubarón La verdad Sorry, sorry My bad guy No quería que me pasara Lo siento mucho Es cierto, o sea, está mal Haber roto ese Porque al final he hecho Que el bandit no puede ir a abrir Y tal Pero me pasa muchas veces O pues suele pasar muchas veces De que justamente Da la mala fortuna De que justo detrás de eso Está el enemigo De que prefiero disparar A hacer ese prefire Antes que me mate el otro Vale, vale, vale Vamos Ay, quiero una frost aquí ¿Qué quiero? Uy, eco tiene miras largas Sí, me gusta I like it Qué rico Strike back No, strike face Vale, vamos a poner Nuestro escudito Pues justamente aquí Aquí Para tener un pequeño ángulo De este Aquí Vale, que se puede poner El mute en la brecha Aquí demasiado, eh Tranquilo Pero si se abre aquí Pues ya estoy yo Ah, pues se han cerrado Perfecto Vale Vale Vale, uno en esa Da pompita Y otro hay que esconderlo ¡Estupendo! Pues sí Estamos Pues mira Más de una cosa también Como Tenemos aquí Bastante gente Mira que hay Yo cual en esta zona No sé Si muere smoke O foros Hay que tener cuidado Vale, que me he metido Amarillas Maybe behind you Mute 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 Es un pincho Mute Es un pincho Es un knock Yana es muy alto F*** Yana es yellow Nook Nuk Es un office Nuk Es un back office Mua, me hay que tirar Camerita Vale ¿Qué? ¿Me cubres? ¿No me coges amarillas? No Igualmente hay cubrito Aquella Tío Cúbrele Que viene Viene ya Nook Nuk Nuk Un ping Inside Hey Nice Wait I'm watching your drone Watching your drone You could I think one is spiral Vale Yeah Yana I think is spiral One is up yellow Yana join Un ping Ok ok Un proposition Un coin Es un W Solo faltan 15 segundos ¡Opa! ¡Hijo de vergas! Lo ha hecho bien el tío Muy bien Prefer de Lace Bien, amigo, bien ¡Dándole! También te digo Pero ha sido culpa de no haber rematado aquí a Leyana Es culpa de no haber rematado a Leyana Pero bueno Cositas que pasan y ocurren Al final también te digo No me arrepiento de no haberlo matado También Es decir Disparas a Leyana La tiras El otro te va a ir a por ti No hay tiempo Si quiero ir a rematarlo Tengo que exponerme Porque tengo toda la mesa como tal Tengo que dar la vuelta Me expongo ¿Vale? Prefiero meterme Ya sabes que me mola siempre Ver todo el... ¿Qué hubiera pasado si hubiera hecho tal? Creo que si lo hubiera rematado Hubiera mal Creo, ¿eh? Lo he dicho Por ejemplo, una partida normal No hay hacker Joder, la disfruto Ya estemos ganando o perdiendo Da igual Se está jugando Se está disfrutando ¿Sabes? Está bien La verdad Lo que me puto joder Es que haya hackers Y es como Tío, vaya puta mierda ¡Ay! ¡Mío! ¡Chii! Gracias Y Juan Camilo Bueno, tanto a él Como a todos los que me estéis enviando Perdón Todos los que me estéis enviando Partidas para analizar Gracias, ¿eh? Las iré viendo Eso es un escudo Escucho un escudo ¿Vale? ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Vale, estoy perdido Tengo que escuchar la granada, ¿eh? ¡Claro! ¡F***! ¡Estoy estuviado en el lado! ¡Ah! ¿Quién ha muerto? ¿Estás por aquí al lado? ¡Sí! ¿Estás por aquí al lado? Sí ¿Vamos a la granada para ti, Echo? Sí, tengo que irme ¿Vamos a la granada? Ok Uno está en la garage En la parte En la parte Uno en la verde Zofia y en la parte En la parte No, no puedo tirar suelo Si me tiras suelo me vendes la puerta Vale ¡Coño! ¡No tires al suelo, gilipollas! ¡Hostias! No me dole Van a meterse Vale Aguántate, amigo Si me mueve el techo Estoy muerto Van a meterse Creo que era una p*** No, cacho Ahí No, no, no me muevo 5 segundos y fuera Yeah Let's go, baby We'll play, guys ¡Shoo! Como me gusta lo que me encanta Bien hecho, amigos Bien hecho Pedazo de partidaza con Echo Muy buena Muy buena Ha sido un error El marcarlo en rojo Creo que si los compañeros Por pánico Por decir Hostia, uno para uno Tal y cual Pero bueno Va a salir bien Porque he dicho Tengo drones activos Lo que Gente, ¿qué cojones ha pasado Con el otro drone? Me salía como activo Pero no estaba activo Me ha salido en gris Qué feo que le hagan eso con Echo Ya Taseo, taseo Taseo Tío ¿Qué pillo? Ahora veo, gente No sé qué utilizar Seguramente estén arriba Uy, mamá Me capita, viejo Te he visto cara de Diana No, sí, sí Me curre y me tiro allá arriba Vale, este está en amarilla Perfecto Muchas veces Ojito cuando estéis aquí Rapeleando Uy, coño Perdón Para la ventana esta Se me va Fuck No sé Que os podéis hacer Esfunky desde amarilla ¿Vale? Desde la puerta amarilla Que me mato Vale, me ha visto No voy a poder romper esto Me puedo tirar Hostia Me puedo tirar Lo romperé desde ahí Creo que por ángulo Por radio Sí No í mejor You guys wanna push yellow I can candela The whole site To B Oh, una madre Oh, está en el paraíbar ah F*** One is behind the desk, nice, dead A is clear, A is clear Whatever the site is B, sorry My bad, bathroom one Long desk, long desk Solid kill, he's dead Last guy is, I think A entrance maybe You heard it now Oh, he's coming from below He's below, he's below, he's below Ok, ok Piano, piano No le darán aquí Amigo, sorry Estoy jugando esta partida muy, muy bien, lo siento mucho, amigo Estoy jugando esto perfecto, amigo Me la juego, eh Que me voy Nah Es increíble lo que juegue este videojugador, eh Os plegáis Mamá Que limpio todo, eh Nah, nah, increíble, increíble Increíble este videojugador Te digo una cosa Que diferencia entre jugar con personas que no me apetece en absoluto Y jugar a mi puta bola, eh Que locura, tío La de antes Uno contra la jerga Si o seis, dos, siete No Siete, tres O seis, tres Esta nueve, cero Como... Voy con el pito afuera ¿Cuántos puntos? 112, vale Voy con la virga, fuera Mira ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo